Lucy Valentis, presidenta de Canatur, afirmó que a estas alturas ya tendrían que estar operando las líneas aéreas con normalidad, pero esto no ha sido posible debido a la falta de flexibilización del gobierno por aplicar medidas a las aerolíneas que ya están presentando problemas con los pasajeros por la aplicación de las pruebas del COVID-19. El tema de las líneas aéreas es un tema que nos preocupa grandemente a todos los empresarios de la industria turística, desde el más chiquito hasta el más grande. A estas alturas deberíamos de estar ya prácticamente con las líneas aéreas operando desde el momento en que el gobierno anunció la apertura del aeropuerto, sin embargo pues al día de hoy únicamente está volando Avianca y la preocupación que tenemos es que los reportes que tenemos de los vuelos que Avianca ha traído ya a Nicaragua han sido vuelos que han presentado muchos problemas con los pasajeros, tenemos muchas quejas de los pasajeros, preocupación de los empresarios porque lo que está sucediendo es que se están quedando en cada vuelo muchos pasajeros precisamente por el tema de la prueba del COVID. Como las líneas aéreas habían anunciado y habíamos nosotros informado hace un tiempo atrás, es muy complicado para la línea aérea hacerse cargo de recepcionar las pruebas y luego enviarlas al gobierno porque no es un tema de atención al cliente normal de las líneas aéreas, eso implica más personal. La preocupación que tenemos con todo lo que está pasando es con Avianca es que eventualmente la línea aérea pueda tomar una decisión de volver a cancelar su vuelo por esta problemática que se está dando. Y esta problemática que se está dando lo que está haciendo más bien es reafirmándole a las otras líneas aéreas que no han comenzado a volar que si esas medidas no se flexibilizan pues no van a comenzar a volar. Ahorita hay fechas tentativas de reapertura pero nuestra gran preocupación como industria turística, como empresas del sector turístico es que los vuelos no se realuden en las fechas que estaban programadas precisamente por esta problemática. La Asociación de Líneas Aéreas hizo pública una carta abierta hace unos días donde manifiestan su disposición, ¿verdad? Como siempre ha sido de colaborar y de reunirse y hablar con las autoridades y solicita también que las medidas que se adopten, siempre pensando en la prevención del COVID, que las medidas que se adopten sean las medidas que internacionalmente se están aplicando a la aviación y que el resto de Centroamérica también está aplicando a la aviación. Nosotros en el caso de Nicaragua es el único de la región centroamericana donde se está adoptando una medida diferente. Valenti agregó que esto no solo afecta a los empresarios sino también a las personas que desean ingresar o salir del país e incluso al mismo gobierno de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.